Son 20 para las 4 de la mañana. Vamos camino a saludar a todos los operarios y conductores del mío aquí en Cali. Por eso, como dicen, al que madrude Dios le ayude y aquí estamos trabajando ya desde muy temprano. Luego a las 6 de la mañana vamos a tener varias radios de la ciudad de Cali. También vamos a estar hablando con ellos y luego nos movemos hacia Buenaventura. Así que buen día y muchas gracias. ¿Usted es Colombia? Pues hay que querernos. Tiene que poner una berraquera, impulsarnos todo. Así es que yo, muchas gracias muchachos.